Estamos de vuelta en PES 2016 Esto es la Champions Y señores, semifinal De ida, señores Tenemos que ir, o bueno, según eso, de vuelta Pero tenemos que ir a hacerle la visita A la Roma, esto va a estar bastante complicado Recuerden que en el partido anterior Quedamos 1 a 0 Nada más, ganamos en casa por 1 a 0 Y ahora ir a hacerle la visita A la Roma, a Italia Chiquillos, vea Eso va a estar bastante duro Deberíamos haber hecho siquiera Un gol más, pero es que es solo Un golecito ahí de diferencia Queda como bastante complicado La Roma, Barcelona, semifinales Esto puede ser una semifinal Demasiado complicada, demasiado dura Demasiado de infarto Parce, porque Obviamente se la van a jugar Para conseguir lo que ellos quieren Ahí en la Champions Todos queremos comer Natillita Al lado de la Champions Sentados al lado de la Champions Comiendo Natilla y Buñuelo, papá Ahí está Barcelona Hermoso himno Lo escuchamos Callaos, callaos La Champions La Champions Ahí está, papá La Roma en su casa Que irán, tranquilos Un 1 a 0 Mira Mira, mira Nos traemos un 1 a 0 Un 1 de Barcelona Dios mío Acá le metemos 3 Eso dirá la Roma Pero bueno Vamos a avanzar esto Y vamos al pastel Vamos a la belleza Vamos a la semifinal De infarto Porque creo que esto Esto va a estar bastante complicado Como mínimo Mantener el resultado 0 a 0 Y pues Ganamos Sencillamente Pero Lo otro Sería Si quiere hacer un gol Pájarse un gol Y ya Ahí sí que ganamos Sencillamente Y tranquilitos Oh, la loca de Totti Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Arquerazo Uh Que ya nos salvamos la primera Ahí pueden ver Lo complicado Que va a ser esta semifinal Y lo importante Chiquillos Vámonos Excelente Que se va a animar Ay, Neymar Papito Tengo que relajarme un poquito Porque Acá En PES Siempre Normalmente Siempre No sé por qué estoy hablando así Siempre Eh Eh Parce Como para poder jugarlo Es mejor Eh Jugarlo como más Más relajado No estar presionando A toda hora Eh El R1 con el que corren Sino Eh Mirar bien la jugada Hacer los pases Si podemos correr un momentico Pues corremos Es como acá Pero Miren eso Si me quedo con él Muy Mucho tiempo presionado Uy que bueno Uy Si me quedo con él Mucho tiempo presionado Pues no me da mucho tiempo Como para mandar pases Y todo eso Eso es como la diferencia Que tiene El PES Que es como Un poco más lentillo No sé No sé O sea Es rarongo Pero bueno Vámonos 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 Péguelo Uy Bueno Bueno Suárez Ah fue Neymar Perdón Si fue Suárez Fue Suárez Neymar se la pasa a Suárez Suárez le pega con el Pie Tullido Y Pailas Pero bueno Se pone emocionante la cosa Y es que nuestro arquero ya nos salvó El día de hoy El primer minuto Y eso lo tenemos que aprovechar Que el arquero esté enchufado Hoy No tiene precio Papá No tiene Nada Nada de nada Ojo acá No 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 Toti 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 Men no 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 Tan rápido Tan rápido No Parche Ese al mes Estasado Ay Dios mío Pase Que complique Que complique Yo si decía Esta semifinal No va a ser tan fácil Va a estar bastante complicado Recuerden que esto está en leyenda Men Y pues Ay 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 Leyenda Leyenda Chiquillos Vamos por acá Tú por allá Excelente Vaya No men Acá miren los putos Pase Ahí está Chiquillos Bueno Que feliz comienzo de semana Para todos Feliz comienzo de navidad Pase 7 de diciembre Pase Una fecha En la que En la que Empezamos a ver Como Como va agarrando fuerza La navidad Pase La primera celebración O por lo menos Acá en Colombia El 7 de diciembre Está Está como la tradición De De encender los alumbrados Aunque todo el mundo Los pone como desde noviembre Y los enciende Pero La tradición es esa Prenderlos El 7 de diciembre Y aparte de eso Prender las velitas Chiquillos Vamos por acá Así que no sé Si en su país También sea lo mismo Pero Gol 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 Que buena Que buena Boom Raki 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 Ahí está Chiquillos Dios mío Oh pues Oh pues Chiquillos Que es que Esta semifinal Como les dije Será De infarto De infarto De infarto Parche Que complicado Complicado Nuestros jugadores Asustados También Pero bueno Nos vamos con toda Así que bueno El día de hoy Se prenden los alumbrados Acá en Colombia En las casas Estar a costumbre De prender las velitas No sé cómo será En otros países Así que chiquillos Me gustaría ver ahí En los comentarios Qué hacen Normalmente Papá Qué hacen Vámonos por acá Excelente Ey Ey Hijo Mire pues Que está muy cochino Toma Toti Papito Toma Cochino Cabrón Y Es que mire Como le cayó Le tiene rabia Ah es que le tiene rabia Ya Ya lo pillé Papá Bueno mira ese portero Bueno mira pues Qué golazo Dime que sí Ah Claro Súper golazo Vamos Messi Ay no 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 Messi Messi Le hemos cagado Vamos por acá Con un Yerbiño Yerbiño Como le Como sea Oh oh Venga venga No 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 Yo no quiero más goles Yo no quiero más goles Bueno Qué hay Qué hay Qué hay Excelente Uy Pase Es que tiran Es a matar Ese pasecito Ahí sí sale bien Eso es gol Fijo No 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 Uff Cabrón de Toti ¿No? Ven Eso Eso está duro Eso está complicado Parce Qué duro Venga de cabeza No Buena La han botado Que la quería hacer Que de olímpico Que le corrieron Un poco la cancha Chiquillos Qué más decir No sé De pronto De pronto De pronto Subo un video De los alumbrados Sería bueno No sé de dónde Porque acá en Antioquia Por todos lados Le trabajan bastante bien A los alumbrados Hacen decoraciones bonitas En las ciudades En los pueblos En muchas partes Así que chiquillos Vamos a ver De pronto Ay Pero Ay Bien Le pegaste como una sosa Así que Vamos a ver De dónde me animo Y le subo el video De los De unos alumbraditos Para que No sé para que disfruten Y para que vean un poco Lo que es Acá en Colombia O bueno Por lo menos Como en Antioquia Parce Pero vamos Nos vamos con todas Seguimos dándole Seguimos Atacando A este equipo Aunque ellos Son los que nos están Atacando Y que me han puesto Un minuto Ey Waze Acabe esa mierda Waze Acabe eso Ahí está Ahí la tiene que acabar Dime que sí Pipi Pipi Ahí está 1-1 Buen resultado Ahí lo tenemos La estrella del partido Hizo el gol Es lo que necesitamos Y miren a este loco Está como aburrido Está como tristongo Tongo Pero no pasa Nada 1-1 hasta el momento Aún estoy molido No lo puedo creer Parce Ay no Ay no Vámonos por acá Ven Esta gente salió Con toda Esta gente salió Con toda Uff Bueno vámonos Vámonos Messi Pegue Menos Va a tocar Meternos hasta la cancha Mete la pelota Allá Con un portero Y que tal Es excelente Vámonos Dime que sí Ole Si no cabeceaba No teníamos nada más Que hacer Ni podíamos bajar la pelota Minuto 66 Ahí está Buena Ay no 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 Pau Pau Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Muy buena Muy buena Muchachos No Si Ay no Eh pues No mi hijo Que deben de ser Tan mimados Mira Ay le sacó Una amarilla Por simular Ah que boleta Parce Eso nunca lo había visto La verdad Que buena Parce Ay no Ay turbe La has cagado Bueno acá Ah no Ya me di cuenta Que no soy capaz De sacar con portero Ah que mierda Uy arquerazo Bueno 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 Nos salvamos de arepa Vamos Messi Uy que se las llevó Messi tiene un imán En esas patitas Miren ese golazo Se los quedo debiendo Se los quedo debiendo Vámonos Men Ese partido Está bastante bueno Pero es que Estos manes Parce Estos manes Que Oh oh Eso no me gusta Eso no me gusta Estos manes Porque se quedaron parados Excelente No Uf Ah no Bueno bueno Vámonos por acá ¿Quién digo yo? Messi Messi Acá como se hacen Las paradillas ¿Qué? Ay Doble bloque ¿Qué es eso? Ah ah Creo que la he cagado Por un golo Men Ah ah No No ¿Qué? Ah Manolas Men Como que esa pelota Ahí Men yo creo que Este partido Ya es nuestro Espero No cagarla Luego Pero Dime que si Es el mío Ay ha metido Ay barbo ¿Por quién? Ah no O sea con Ay barbo ¿Qué? No pude ver Oh 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 Venga no Ey bótela Buena Vámonos por acá Todo el banco pide la hora Men No Hermello Atención Puede terminar en gol Oh En el palo En el palo Vamos bote Ahí yo me agro No Miren ese man ¿Por qué se mongoló ahí? Pase No 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 Yo así no juego Ah que miércoles Men Men Nos salvamos de ese palazo de Toti Mira eso Pa Feo Unos Mongolísimo Esa defensa Pero bueno Vámonos Podemos hacer un gol en 3 minutos Ah No creo Men Ay Dios mío Vamos Excelente Te lo pongo Vámonos Iniesta Ay no Dios mío Andaba 2 minutos O sea que nos vamos a ir a tiempo extra Men Eso Ay no me gusta No me gusta O sea que este video me va a tocar subirlo en dos partes Ah Vamos por acá Excelente Vámonos Vaya ¿Quién digo yo? Ah No, no Se va a acabar Se va a acabar esta vuelta Ya van 4 mil Ay no Estamos en la final ¿Qué diferente fue este partido al que vimos en la ida? ¿No miembro? Y esa diferencia la llevaron al marcador también Hoy ninguno pudo sacarse ventajas Por lo que el tiempo de la ida Acabó decidiendo la eliminatoria Men Men Porque estamos en la final Si nosotros hicimos un gol El otro son dos Y eso nos hicieron dos goles ¿Por qué? Ja 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 Y ahí Ah La final men PSG Versus Barcelona Men igual final de infarto Miren esa locura Dios mío Dios mío Esto Será Una cosa De locos Papá Y no sé No sé cómo voy a subir este video Esta parte no la pueden ver Porque se pone en negro Bueno acá está mostrando unas imágenes De los jugadores en la vida real Y todo eso Y eso Por eso me pueden poner contenido de terceros O hasta un strike Y Ahora lo único que Necesito Es estar tranquilito No cagarla Y pues bueno Vamos a ver si esto se repite Ahí está UEFA Champions League Papá La tenemos Esperemos que lo podamos lograr Y nos vamos con toda chiquillos Espero lo hayan disfrutado en los comentarios Todo lo que quieran Men Si eso queda Empate ¿Por qué la final? ¿Por qué pasamos a la final de una? Yo juraba que nos íbamos a tiempo extra Men No sé Cuídense mucho Que les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte Por lo menos fue una semifinal de infarto Woo